originalmente el reportaje que va a sacar a alicia ortega este lunes al momento de la filmación de este capítulo no tenía en agenda hacerse le trailer promocional porque tanto fernando como alicia no querían las típicas llamadas del palacio ya sea o para que saquen ese reportaje de circulación o para que le omitan ciertas cosas lo que en el pasado se ha dicho hizo quedar un conflicto ahí con un tema que tenía que ver con el presidente creo que ya saben ustedes de qué estamos hablando pero finalmente sale el trailer en donde se habla del reportaje al ministro pero sale acortado sale un trailer general con otros temas y le dedican apenas seis o siete segundos al caso del ministro cuando en el estilo de alicia ortega suele ser todo lo contrario pero de todas formas el reportaje causó tensión yo diría que se filtró que ese reportaje iba y por lo tanto a fernando y alicia ortega no le quedó más remedio que afirmar que en efecto ese tema iba al aire este lunes y eso preocupa al palacio porque todos en este país sabemos que el ministro de educación actual viene del lado de raquel peña y manuel estrella aunque tenemos que darle el beneficio de la duda al poderoso empresario de santiago porque pudiera ser que lo de ángel hernández sea un capricho de raquel peña y punto ahora estamos hablando de 100 mil millones de pesos o más de 100 mil millones de pesos que no es verdad que se le van a dejar a un factotum así por el estilo no en este caso el factotum de manuel estrella viene siendo raquel peña ella sabe que ese término no no es expectivo yo entiendo que ella como mujer culta que ha de ser sabe perfectamente de qué estamos hablando cuando digo que ya es el factotum de manuel estrella entonces es difícil que usted le deje a un factotum manejar 100 mil millones de pesos por año si ese ministro por ejemplo se fuma en ese cargo año y medio o dos años estamos hablando de que en esos dos años él manejó más de 200 mil millones de pesos que con toda seguridad a manuel estrella le encantaría tener voz y voto en la distribución de ese jugoso fértil cornucopioso pastel que representa el ministerio de educación ahora bien la defensa del ministro es poco menos que endeble por no decir otra cosa porque aquello de plantear que él cuando asumió el cargo renunció a su puesto directivo en calidad de dueño de esa universidad es en verdad una excusa baladí por no decir pendeja porque entonces ahora la sociedad dominicana tiene que suponer que ahí no hubo tráfico de influencia porque ya él no figura a nivel activo en la universidad que él fundó y de la cual él es propietario también dice que ese tema viene de lejos porque el estado tenía contrataciones con distintas universidades y que la única que no ha recibido un peso es la del presidente incluso en la época de fulcar su universidad recibía dinero también habla de la asesoría y aquí al menos en la asesoría él pudiera tener razón porque un asesor no es un funcionario un funcionario es un ministro un funcionario es un director general pero un asesor que es una persona que se contrata a nivel externo no es verdad que tiene que tiene la categoría de ser funcionario del estado y decimos esto porque siendo asesor se gestionaron pagos a su universidad pero siendo objetivo hay que decir que un asesor no es un funcionario ahora en todo lo otro en el tema de que de decir que son pagos de contrataciones que se dieron antes de su gestión punto uno y decir luego que él renunció a su cargo directivo al más alto nivel en esa universidad en verdad son dos argumentos y son argumentos son argumentos con lógica de barro son argumentos que no se sostienen son argumentos que se pulverizan al vuelo al vuelo se van vamos a ver qué pasa después de este lunes en la noche cuando salga el reportaje de alice ortega sobre las andanzas del ministro ángel hernández y sus contrataciones y pagos millonarios a la universidad que él fundó mi nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo no me dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar brincando que si me da un ataque me muero que jueguen el dedón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo porque gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin sin dar un peso Héctor popa ha iniciado una cruzada que ha llegado al tribunal constitucional y que plantea eliminar el ministerio de la mujer y en su lugar crear el ministerio de la familia ya el tema está en el tribunal constitucional la pregunta obligada es cuál ha sido la reacción del mismo y cómo va este proceso de cara a esa reacción inicial del tribunal constitucional excelente muy buenos días para todos realmente ya nos como tú acabas de decir hemos sometido ante el tribunal constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra del ministerio de la mujer pero qué puede tener por ejemplo de inconstitucional un ministerio de la mujer lo primero es que el ministerio de la mujer es creado por una ley que la 86 guión 99 partiendo de ahí si nos vamos al artículo 39 de la constitución este artículo hace referencia a la igualdad de género ante la ley sea fíjese como ya partiendo de ese simple hecho de que hombres y mujeres deben ser iguales ante la ley y el estado está creando una ley para beneficiar a un género y el otro género no tiene una ley que lo proteja a ellos entonces ya ahí empieza el problema de la inconstitucionalidad el artículo 39 tiene cinco numerales y de esos cinco numerales la ley 86 guión 99 que da vida al ministerio de la mujer viola cuatro de ellas que dicen esos numerales establece que la debe existir la igualdad de género entre hombres y mujeres y que la única diferencia que debe haber entre esto es la emanada de su talento cuando usted tiene un estado que le aporta a todos los años 1500 millones a un ministerio para potencializar solamente a un género ahí empieza el problema de la inconstitucionalidad ya es cuestión de cuestión de privilegios porque el hombre no tiene acceso a esos 1500 millones de pesos no obstante eso cuando usted tiene una institución facultada para crear normas y resoluciones es decir asuntos legales para favorecer a un género y el otro no posee lo mismo entonces ahí sigue entrando la inconstitucionalidad cuando se está excluyendo a un género y favoreciendo a otro yo he dicho en los medios que el ministerio de la mujer es excluyente porque excluye al género masculino no importa que sea hombre o niño el género masculino en sentido general porque le digo esto por ejemplo hay una organización que se llama el ctc centro tecnológico comunitario el cual ha hecho aporte al ministerio de la mujer por ejemplo de formación donde uno de sus requisitos para dar eso es que esa formación va dirigido a niñas adolescentes y mujeres excluyendo al género masculino desde el hombre el adolescente masculino y a los niños o sea no es una cuestión solamente del hombre sino del varón per se entonces el ministerio de la mujer en los últimos años se puede ver que no ha dado resultado a pesar del acceso a los fondos que éste tiene vemos que la violencia de género va en aumento el gobierno sale anunciando con bombos y platillos que la han aumentado las casas de acogida cuando esto lo único que revela es que la violencia ha ido en aumento lo ideal es decir que se están desmontando las casas de acogida porque la violencia está bajando en república dominicana no salir a decir que le están aumentando porque eso quiere decir que la violencia entre hombres y mujeres está en crecimiento y cuando digo violencia entre hombres y mujeres es porque la violencia no es algo propio del hombre o del género masculino también las mujeres hacen violencia la diferencia es que el hombre no tiene un ministerio con mil quinientos millones de pesos para promover cuando el hombre es el que está siendo agredido pero el tribunal hasta ahora que ha dicho sobre todo esto nosotros sometimos el pasado 30 de agosto la acción directa ante el tribunal el tribunal acogió nuestra solicitud y el pasado lunes estuvo comparecimos ante los jueces del tribunal constitucional en la cual fue acogida nuestra solicitud de inconstitucionalidad ahí estuvo representado el senado de la república la cámara de diputados y el ministerio público lo cuales expusieron sus ideas de por qué la solicitud no procedía sin embargo a ellos tengo para decirle que el instrumento que yo deposité en el tribunal constitucional está muy bien reforzado en materia jurídica porque esto no es cuestión de lo que yo creo es cuestión de lo que establece la ley el objetivo mío con todo esto es crear el ministerio de la familia y que verdaderamente a través de este haya una igualdad de género ante la ley es lo único que le puede dar igualdad real a hombres y mujeres niñas y niñas tengo que hacer esa salvedad porque no es cuestión de que se está excluyendo al hombre no es al género masculino desde los niños hasta los hombres están siendo excluidos en la sociedad actualmente y se puede ver con todas estas acciones que hace que se hace a través del ministerio de la mujer ahora mismo yo sé que un desafío para mí muy grande porque hay intereses muy fuertes puesto en el ministerio de la mujer es una agenda incluso internacional que hay detrás de todo esto ya sabemos por ejemplo que lo que acabamos de hacer nosotros aquí en república dominicana mal con precedente es por primera vez en la historia de un país de especialmente república dominicana que un ciudadano modestamente hablando toma acción contra un ministerio no contra un artículo ni una resolución ni 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 un simple artículo de una ley establecida no con una ley que da vida a un ministerio y sus 15 artículos porque los 15 artículos que están contemplados en la ley todos están diseñados para favorecer a un género en qué gobierno se crea el ministerio de la mujer el ministerio de la mujer es creado en el 1999 en ese entonces gobernaba el doctor león el fernández sin embargo la propuesta del ministerio de la mujer fue sometida por el congreso nacional de la república que en su mayoría pertenecían al partido blanco obviamente el presidente como presidente que tiene la facultad de promulgar de lo que de allí salga aunque no sea de su agrado tiene que promulgarlo si pasa dentro del congreso pero cabe recalcar que ese congreso era eminentemente del partido blanco claro está aquí no importa de de quién lo 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 propuso en aquel entonces o quienes lo firmaron aquí lo que queremos es soluciones reales que verdaderamente funcione y ya podemos ver a los veintitantos años del ministerio de la mujer cuáles son sus resultados hasta ahora sus resultados han sido muy pobres la violencia van en aumento los divorcios cada vez van más en aumento ya los jóvenes tanto hombres como mujeres no quieren formar familia por los problemas que están aconteciendo el hombre de hecho muchos de ellos están pensando en no comprometerse ya en una relación por el simple hecho de que entiende que el sistema por cualquier cosa su palabra en cuenta y prefiere mejor no involucrarse en esos procesos y eso le hace daño a la familia dominicana entonces el ministerio de la familia vendría a subsanar todo eso precisamente hay antecedentes cabe destacar voy a dar dos datos número uno javier milea acaba de asumir la presidencia en argentina a mí me encanta el nombre de tu programa impolíticamente correcto porque lo que es impolíticamente correcto es lo que beneficia a la ciudadanía sin embargo lo que es políticamente correcto donde la mayoría de políticos se montan en esa ola es verdaderamente lo que le hace daño a la sociedad lo que yo estoy haciendo aquí hablando sobre el ministerio de la familia y diciendo las realidades del ministerio de la mujer eso es impolíticamente correcto muchos dirían eso le haría daño a cualquier candidato sin embargo la sociedad ya con el acceso a las redes que tienen están viendo la realidad de las cosas y esto que estoy diciendo aquí en vez de recibir críticas y ataques todo lo contrario está sirviendo un respaldo multitudinario de la ciudadanía dominicana que ha pasado en argentina que fue con lo que introduje el ahora presidente javier milen que asumió y asumió ayer la presidencia lo primero que hizo fue eliminar el ministerio de la mujer y los que lo votaron a javier milen argentina que le hicieron presidente sabían que él iba a hacer eso o sea la mayoría del pueblo argentino decidió que eso era infuncional y que le estaba haciendo daño a la sociedad argentina entonces eso está replicando en otras partes del mundo tenemos el caso de hungría en hungría existe el ministerio de la familia y yo quiero que usted vea cómo ese ministerio protege la familia tanto hombres como mujeres si usted hombre y es un hombre soltero y usted que cuida a los niños ese ministerio de la familia va a proteger a ese hombre si usted mujer y es una madre soltera y tiene sus niños ese ministerio de familia cuida esa mujer entonces fíjese como el estado en esta en posición de igualdad protege tanto al hombre como protege a la mujer y sirve también como un órgano de conciliación no de división que es lo que pasa con el con el ministerio de la mujer cuál es el próximo paso a nivel del tribunal constitucional en este caso el siguiente paso ya el tribunal constitucional tiene el documento jurídico que nosotros le facilitamos donde están nuestra postura al respecto ellos especificaron que comenzarán las sesiones o las reuniones a partir de febrero por lo que ya a partir de febrero ya estarán estudiando todo este periodo de tiempo la pieza mi posición y los que me contradicen para ello fallar a favor o en contra en la próxima sesión ahora bien cabe destacar por los dominicanos jueces hablan por sentencia y esas sentencias tienen que estar apegada a la ley o sea lo que le quiero dejar dicho es que partiendo de que la constitución establece la igualdad de género ante la ley y el ministerio de la mujer es una ley que lo crea y no existe un ministerio de los hombres es automáticamente entre conflicto con la constitución fallar en contra de eso tienen que buscar un vamos a decir un desahogo jurídico muy bien instrumentado porque eso no necesita interpretación eso está claro ahí definitivamente bueno héctor gracias por estar acá en impolíticamente correcto tenías una primicia que compartir con nosotros en un minuto si si es correcto en el día de ayer a neudis nosotros decidimos apoyar a víctor pavón el santo domingo norte hacia la candidatura diputado por esa demarcación cabe destacar que víctor pavón es un abanderado también de de la propuesta del ministerio de la familia y le estamos apoyando porque compartimos esa idea y nos hemos convertido dentro de ese mismo equipo como el vocero oficial de ese proyecto en el día de ayer oficializamos esa ese apoyo hacia su candidatura y eso lo que queremos necesitamos personas en el congreso que defiendan los valores de la sociedad dominicana y víctor pavón representa eso bueno ahí está gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación con héctor popa y vamos a darle seguimiento a este tema así que te esperamos por acá cuando se dé este fallo aunque como es en febrero entiendo que podemos hablar de otras cosas antes así que correcto en pie para el próximo bueno si tú estás en plan en este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia centro electrónica rd marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo de del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares oye bien o sea un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de esa estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país centro electrónica rd puede se puede reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento pero otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300 mil esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hazlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones we tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir el sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana hui tratón llega a república dominicana de la mano de héctor popa está esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio hui tratón farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónica electrónica de teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra electrónica 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 electrón Gracias.